Chicos, ¿dónde vais a estas horas de la mañana? A ver, uno, uno que me cuente algo, a ver, que se pare uno y que me diga algo A ver, espera un segundo, espera un segundo, ¿de dónde venís? Venimos todas las mañanas del Parque Mesones, el que se anime que baje a correr Pero normalmente salíais a las 9, ¿no? Sí, normalmente ahora tenemos dos salidas por el tema del COVID, salimos a las 8 o a las 9 para salir más espacial Más espacial, ya os veo que venís espaciaos, oye, pues que tengáis un buen día Y se lo vamos a contar a los seguidores del Tomavista, ¿se lo contamos? Venga, sí Venga, feliz día a todos, hasta luego Bueno, despertarse con este amanecer y viendo salir allí el sol, una gozada